... Esta es la localidad de Santa Rosa, intermedia entre la Unión y Rivadavia, que Rivadavia es la cabecera del municipio. Y estoy acompañando a la gente de los ministerios, varios que están hoy visitándonos y trabajando con estas comunidades. Para mí es un placer, ¿por qué? Porque estamos tan lejos de todo que directamente los ministerios vengan acá es realmente muy bueno, muy bueno, tanto para la comunidad como para mí también. En el sentido de conocer más el trabajo de cada uno y poder acercarle directamente sin ningún intermediario porque acá a la gente le cuesta mucho salir por las distancias que tenemos. Tenemos grandes distancias, pocos medios de movilidad y generalmente, obviamente, corre por cuenta suya. Que vengan acá trayéndole todo a mano, a domicilio, es bastante, es muy beneficioso para ellos. Yo creo que cada uno lo aprovecha al máximo. Veíamos que venían ya con sus bolsitas, ya vienen con los papeles listos para hacer el trabajo. Así que realmente es muy gratificante, les digo, sinceramente gratificante poder trabajar en esto.